Hola bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy voy a preparar un delicioso pollo y muy sencillo que se llama pollo con papas en salsa verde. Ojalá que les guste y se queden a ver la receta. Recuerden suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia, compártala con sus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos son 8 piezas de pollo, que estas pesaron 1 kilo 400, 2 papas medianas, 2 ajos, un trocito de cebolla, sal y pimienta al gusto, ocupamos también una pizca de comino, una cucharadita cafetera de consome de pollo, una cucharadita cafetera de sal de grano, una pizca de orégano seco, cilantro, yo tengo aquí 8 ramitas, aceite más o menos de 2 a 3 cucharadas, medio kilo de tomate verde con 3 chiles cerrados. Son todos los ingredientes y vámonos a cocinar. El pollo ya lo tengo aquí perfectamente lavado, lo sequé para que a la hora que lo vayamos a guisar no salpique tanto. Entonces vamos a agregarle sal y pimienta a todas las piezas, le vamos a poner un poco de sal porque la salsa verde va a llevar otro un poco, entonces no hay que abusar tanto. Listo, ahora sí vamos a dorar estas piezas de pollo. En el sartén vamos a agregar 2 cucharadas de aceite que se cubra bien el fondo del sartén. Y aquí vamos a ir agregando las piezas de pollo. El pollo lo tengo durante 6 minutos aquí en el fuego, ya está doradito de un lado. Ahora vamos a voltear todas las piezas. Si así el pollo huele riquísimo, imagínense ya con la salsa verde. Ahora lo vamos a dejar también durante unos 5 minutos por el otro lado. En el vaso de la licuadora puse los tomates y los chiles verdes que ya había hervido, que más o menos los dejé 6 minutos. No muy recocidos para que no se haga ácida la salsa. Si les queda un poquito ácida le pueden agregar media cucharadita de azúcar. Entonces vamos a agregar también los ajos, el trozo de cebolla, la pizca de mejorana, la pizca de cominos, la cucharadita de sal y la cucharadita de consomé de pollo. Y vamos a licuarlo con el agua donde cocimos los tomates. Aproximadamente 2 tazas de agua, pero si la quieren más calurita pueden agregarle más. Un ingrediente principal que se me había pasado es el cilantro, que debe de estar lavado y desinfectado. La salsa ya está lista, la vamos a reservar unos segunditos por aquí. Y mientras se sigue dorando el pollo, vamos a seguir con las papas que ya las tenía peladas y las puse en agua para que no se oxide. Entonces vamos a partirlas en la forma que ustedes quieran. Nada más las partí en 4 cada rebanada. Y las seguimos dejando en agua para evitar la oxidación. El pollo ya está listo. Vean qué bonito se ve. Voy a retirar las piezas. Ya que sacamos el pollo, aquí tengo las papas que las puse a escurrir y las vamos a agregar aquí en el sartén donde doramos el pollo para que tomen el sabor de la carne que se estuvo dorando. Le vamos a dar nada más una pasadita porque se van a terminar de cocer con la salsa verde. Las papas ya están listas. Las dejé aproximadamente 5 minutos. Ahora voy a agregar la salsa que ya teníamos lista. Yo ahorita voy a cambiar de olla. Quería aprovechar y vaciar la salsa para que tome todo el sabor ya de las papas, del pollo y que no se desperdicie. Pero ustedes háganlo en una más grandecita para que no tengan que hacer cambio. La salsa ya la cambié a otra ollita más grande. La probé de sal, quedó perfecta, pero está un poquito ácida y le voy a agregar este poquito de azúcar. Y ahora sí vamos a agregar el pollo para que se termine de cocer. Lo vamos a dejar aproximadamente a fuego bajo durante unos 15 o 20 minutos. El pollo ya está listo. Ahora sí vamos a servirlo. Quedó delicioso, está picocito y quedó la carne perfectamente suave. Y qué tal si lo acompañan con una sopa de arroz roja, arroz blanco, una simple morisqueta o unos frijolitos refritos. Pues ojalá les haya gustado esta receta. Quedó riquísima. Prepárenla. Ya vieron que es muy fácil y queda sabrosa. Pues hoy quiero mandarle un saludo a Shakira Gómez, la rebelde. Un cordial saludo. Shakira, un abrazo y muchísimas gracias por todo. Y ojalá que te guste esta receta. Me mandas tu comentario. A ustedes también espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia, compartirla con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta y muchísimas gracias.